Marianoche 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 dentro de la boca, characata, como en mi cuerpo la broca, characata, donde se espalda un señor que llora en el cielo. Siempre amigo, Ale María, canto un misterio, mi reno, trajando la voz. Y cantan, como en mi maría más que tú, y suena suelo, en mi maría más que tú, con mi maría más que tú, con mi maría más que tú, con mi maría más que tú. Y cantan, como en mi maría más que tú. Y cantan, como en mi maría más que tú, con mi maría más que tú, con mi maría más que tú. María del amor, me puedo usar el otro.